Continuamos mis amigos con este programa especial que estamos haciendo para analizar el tema de la basura en Puerto Rico que parece ser un problema serio para algunos, para otros no. La gente que quizás está en la casa que le recogen la basura toda la semana, Luis, no tiene ningún problema. No se dan cuenta del problema grande de dónde va a parar esa basura y a veces de dónde va a parar el reciclaje. Sí, sí, porque tú lo que haces es que tú sacas el zafacón y viene el... Está resuelto tu vida. Está resuelto. Pero, ¿qué pasa con toda esa operación posterior al recogido de la basura en tu casa? Pues son otros 20 pesos que nadie conoce, solamente los que dominan el mundo. Y lo más interesante, la gente se da cuenta de que hay un problema cuando los municipios paran de recoger la basura. Y eso es parte de las cosas que hay que analizar hoy. Y hay municipios como creo que es La Guada que ha parado de poder dar servicio por el problema de... Y pasó en Yauco, San Germán, hay otros municipios que están en una crisis entre contractual y económica. Habrá que ver que finalmente... Vamos a hablar con los que saben. La presidenta de la Junta de Caridad Ambiental, la licenciada Laura Vélez. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Encantado de tenerse aquí. Y Agustín Calvó, buen amigo Agustín Calvó, el director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Soledad. ¿Cómo está, Agustín? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Volviendo al tema inicial, ¿verdad? ¿Es realmente el tema de la basura un problema para los puertorriqueños, para el gobierno? ¿Ustedes como gobierno, sí o no? Bueno, yo entiendo que tenemos un gran reto por delante como país en cuanto al manejo de los desperdicios sólidos, no solo por la cantidad que se genera diariamente, sino también por la estructura que hemos adoptado para el manejo de desperdicios sólidos. Si comparamos con los Estados Unidos, el servicio se maneja por lo que son los condados y hay unos cobros dentro de, en muchos casos, se cobra dentro de lo que es la contribución sobre la propiedad a las personas para entonces tener fondos para manejar ese servicio. Ese servicio aquí en Puerto Rico se está dando de manera gratuita por los municipios y es bien costoso, el cumplimiento ambiental cuesta. Entonces, ¿se podría vislumbrar en algún momento ese pago, aunque sea un dólar por casa? Yo entiendo que debemos considerar entre las alternativas la posibilidad de que se asuma algún tipo de costo, porque la realidad es que el que no se esté tomando ningún tipo de, no hay presupuesto definido para este manejo. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto le cuesta esto al gobierno? ¿Recoger la basura de las hogares de todos los puertorriqueños y disponerle de ellas? ¿Qué costo tiene aproximadamente? Bueno, yo estoy segura que debe tener un costo altísimo, nada más en diésel para el recogido, en los camiones, en el personal, y eso no se está presupuestando. Yo veo un número que sobrepasaba los mil millones de dólares. ¿Podría estar cerca, Agustín? Yo entiendo que sí, y va a variar entre municipio y municipio, pero el municipio de San Juan tiene que disponer de su basura en Humacao, en el vertedero de Humacao, y ese costo pues lo asume el municipio. Y es lo que dice la Presidenta. Hay municipios que por ordenanza municipal han establecido un cierto cobro, dependiendo de donde esté localizada la urbanización, creo que Dorado es uno de esos casos. Pero aquí lo importante es que, como está la estructura legal en Puerto Rico, es que la basura es de los municipios y no es del gobierno estatal. Y los municipios pues tienen distintas maneras de operar esto, y a veces nosotros podemos orientarlo. Yo creo que ante la crisis económica se está vislumbrando una nueva manera de hacer negocios para recogido de basura, y que se trate de cobrar en vez de por unidad, se cobre por peso. Porque eso entonces así incentiva a que tú recicles más y ahorras dinero en la disposición. ¿Qué vamos a hacer distinto, o qué van a hacer ustedes distintos, para resolver el problema de la basura? Distinto a lo que se ha hecho en el pasado. Porque, por ejemplo, cojamos el tema del reciclaje, no aumenta en números significativos. ¿Qué podemos hacer para que aumenten? ¿Y qué podemos hacer para atender el tema de la basura? Porque cierran los vertederos, dice el director de la EPA, que hay una prueba de que cierran cinco pronto. Así que se va a seguir reduciendo el asunto de enterrarla. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el país y que ustedes le proveen al país? Pues mira, recientemente, en el caso de esta servidora, tuvimos la oportunidad de visitar instalaciones donde hay sistemas integrados de manejo de desperdicios sólidos en los Estados Unidos. Y pudimos comparar y ver cómo tú puedes establecer un centro donde hayan distintos tipos de manejo. Tú tienes tu área de recuperación de materiales que pueden ser reciclados. Esto genera empleos, tienes montones de empleados separando materiales, tienes equipo, tienes tus áreas de manejo de composta para el material vegetativo. Tú tienes tu área de reciclaje de metales, tienen también lo que es conversión a energía. O sea, y tú en un sistema integrado puedes atender todas las necesidades y verdaderamente contabilizar tu recuperación de materiales. Y ellos le sacan dinero a eso, se vende, China compra el papel, el metal, se utilizan los cienos para enmiendas de suelo. O sea, hay montones de cosas que podríamos hacer. Pero decir entonces que no hay, que no se recicla porque no hay salida de lo que se obtiene del reciclaje, no es cierto. No es real. Yo creo que tenemos que movernos a lo mejor a regionalizar estos servicios y poder hacer una verdadera infraestructura que pueda atender regiones y tenga todos estos componentes para el manejo de los desperdicios de una manera integrada, planificada, que rinda también, que tenga su presupuesto asignado y que genere presupuesto. Pero en parte se habla casi todo el tiempo de la basura que se genera en el hogar, pero tenemos un grave problema con el reciclaje de las gomas. Y a veces uno pensaría, pues vamos a utilizar en el asfalto, por ejemplo, pero es muy poco lo que se está haciendo. Había visto yo un proyecto de aceras. Ahora mismo no es muy poco, ahora mismo es nada. Yo creo que nosotros nos tenemos que mover a que parte del asfalto que se utiliza en nuestras carreteras, que sabemos que están tan afectadas, utilice el neumático pulverizado. El neumático pulverizado hace una mejor mezcla para el asfalto, la hace más resistente, más duradera. Y además es una manera de internamente nosotros mismos utilizar ese material. Pero una pregunta, parémonos ahí un momentito, en gomas, ¿verdad? En neumáticos. El dinero. ¿Dónde está el problema, Carbó, sobre las gomas? Porque hay una acumulación gigantesca. ¿Es tu agencia la que tiene que ver con el tema directo o es la historia? En la junta hay ambas, sí, las dos. Si nosotros, una de las cosas que hemos visto es que hay una importación desmedida de muchos neumáticos de baja calidad. Eso es un problema que nosotros tenemos que atacar como país y poder controlar esa entrada de gomas que no gozan de la calidad, que constantemente la está cambiando la gente, porque son de bajo costo. Nosotros, bajo la estructura legal de ahora, los municipios también tienen una responsabilidad de coordinar con los transportistas. Esa es neumático. La alegación de los exportadores es que no hay un mercado tan fácil. Y ahora nosotros nos hemos convertido en exportadores para ayudar a la solución. Y la presidenta nos ha dado autorización, mediante una resolución de emergencia, a los fines de poder nosotros sacar y eso va a ser un instrumento para nosotros medir de verdad si los mercados son tan difíciles. Ustedes entran a competir ahora con las compañías gigantesca. Entro a competir. Y ustedes mismos las van a recoger, o sea, como las recogen cualquier otra compañía privada y buscar cómo exportarlas, ¿o no? Va a ser una colaboración con los municipios y con la autoridad. Y nosotros tenemos los centros de acopio de Tua Baja, Hormigueros y uno tercero que vamos a abrir en Las Piedras para por lo menos tener toda esa recuperación mucho más rápido y poder sacarlas. Pero no es un problema de pago, este calvo, porque aquí vino hace poco uno de los... Siempre se ha hablado de eso. Que es que no les pagan a tiempo, que les deben un montón de dinero, que por eso es que no se recogen. Eso no es el asunto. No, ahora mismo el fondo tiene más de 9.5 millones. La deuda que siempre se levanta es una deuda de 4.4 millones bajo el fondo anterior, que fue una deuda auditada y se refirió al Departamento de Justicia para una investigación. Bajo el fondo actual no hay deuda de más de 45 días. Así que está al día el pago de las facturas. Yo quiero apuntar que yo creo que el problema de las gomas, bien similar al problema de la basura, es un problema de infraestructura. Aquí hay que tener infraestructura para el manejo de ese material local. No podemos estar dependiendo del mercado internacional, porque a lo que nos lleva es a este problema de acumulación desmedida. Si nosotros tuviéramos la infraestructura para manejarla aquí mismo en Puerto Rico, ya sea como asfalto, ya sea como sustitución de carbón en plantas de cemento, que eso se está haciendo actualmente en Puerto Rico, o para hacer otros productos, no tendríamos el problema que tenemos ahora. Luis, tuve la oportunidad de visitar una de las plantas que está en Boston. En Boston. ¿Qué hace esa planta? Convierte la basura en energía. Pero tú me decías que no solamente en energía, sino que a los residentes que están en esa área... Se les obliga el reciclaje. Y si le multa, si no reciclan. Si no reciclan y además pagan por el recogido de la basura. Es una situación interesante cuando nos movimos al área de reciclaje, porque las personas llegaban en sus vehículos, y no es como aquí en la casa que mezclas de plástico y papel y todo eso, y se lo llevan y allá alguien lo divide. Realmente las personas iban envase por envase, dividiéndolo, y así es como tenían que hacerlo. Había una persona vigilante, ir a algo cotidiano. Una política pública del Estado, todo el mundo tiene que hacer eso. Todo el mundo lo hacía, lo hacía bien, lo hacía feliz, porque contribuían en algo. ¿No estaremos en momentos de hacer lo propio en Puerto Rico? Yo entiendo que lo que les estaba comentando, que tiene que haber un sistema integrado de varios tipos de instalaciones que se complementan y es como un ecosistema. La realidad es que una instalación de conversión de energía también tiene que tener un sistema de relleno sanitario, porque genera una ceniza. Y casi todas estas instalaciones tienen lo que se llama el monofil, que es una instalación donde toda esa ceniza se tiene que ubicar en una localidad que tiene que tener sus liners. O sea, que no estamos hablando de que una cosa es independiente a la otra. Son sistemas que se complementan. Pero cuando uno sale, Calvo, del país, uno ve los adelantos que tienen otros países. Hace mucho tiempo atrás, 10 años por lo menos, yo fui a Madrid, España, y cuando llegué desde el aeropuerto, ya hace 10 años atrás, uno veía los zafacones con sus tres divisiones, para el vidrio, para el papel, para el otro. En plena ciudad, en todas las áreas, había áreas para disponer del vidrio. Y entonces Puerto Rico en eso no... Yo creo que el problema principal es por eso mismo, de que al ser municipal quien tiene la jurisdicción primaria sobre estos temas, entonces limita al Estado un poco a poder implantar estos programas más agresivos, a pesar de que nosotros sí le damos a los municipios aportaciones de dinero hasta 200 mil dólares. O sea, usted está hoy limitado porque gran parte de este esfuerzo recae en el municipio. Recae en el municipio según la ley. Yo sí le doy dinero a ellos para implantar los programas, y nosotros monitoreamos sus programas para saber que están conformes. Hay varios municipios que se nos han acercado a nosotros para hacer cosas innovadoras, y volviendo un poco a lo que dijiste atrás, que se puede hacer diferente. El municipio de Villalba, por ejemplo, va a poder, en una de las instalaciones de la autoridad de desperdicios sólidos que tiene el municipio, poder separar mejor el material que entra directamente de las casas, y poder recuperar hasta el 80% del material antes de disponer un vertedero. Así que ahí estaremos reciclando un 80% y sería el primer municipio que sería basura cero en Puerto Rico. Plantean, para ir cerrando, porque quiero escuchar a los alcaldes y después traerlos a un foro con ustedes aquí, a sentarnos aquí para ver cómo entre todos podemos atender el asunto de los alcaldes, que ya están, los tenemos ahí, lo que nosotros llamamos la caja de bateo, tenemos a los alcaldes ya ahí ready para participar. Pero, ¿qué va a pasar con esta propuesta que cambiaría la política pública de cómo disponer de la basura? Estas que están adhesivos de Energy Answer. ¿Es realmente una alternativa? ¿Ustedes la descartaron? ¿O realmente está viva y puede ser una alternativa futura? ¿O vamos a seguir enterrando la basura? ¿Cuál es? Es importante tener, ya ustedes tienen que tener una visión clara de más o menos qué vamos a hacer el próximo, este cuatro años sobre eso. Bueno, como les dije, yo creo que es importante, por lo menos en el caso de la Junta, se está evaluando lo que es el permiso de fuente de emisión de aire de desinstalación y el permiso de instalación de manejo de desperdicios sólidos. Yo entiendo que es bien importante que aquí tengamos un sistema integrado de manejo de desperdicios sólidos. Nosotros en la Junta lo que evaluamos es la adecuacidad del permiso. Nosotros no establecemos cuál es la estrategia de manejo de desperdicios sólidos de Puerto Rico, eso lo hace la autoridad. Pero sí vamos a estar evaluando esa instalación. Se está actualmente evaluando esa solicitud de permiso y la otra. Y yo personalmente entiendo que sí hace falta un sistema integrado de manejo de desperdicios sólidos de cara al futuro. Así que lo que sí le quería mencionar era que aquí hace falta planificación, infraestructura, presupuesto y voluntad política para cambiar esta estructura. O sea, habrá que esperar varios, cuatro años más. No, yo creo que hay que hacerlo ya. Estamos llegando a un punto donde nosotros tenemos que tomar decisiones y nosotros vamos a estar recomendando unas alternativas. Desde el punto de vista de la autoridad, la autoridad siempre ha sido clara de que el itinerario dinámico para proyectos de infraestructura, que es la política pública, que se elevó por orden ejecutiva a la política pública del Estado, contempla este tipo de tecnología. Nosotros no hemos desautorizado el endoso del proyecto. Simplemente nosotros nada más cuestionamos un documento que garantiza flujo, que la opinión del secretario de Justicia de Puerto Rico es que eso no se puede hacer y que es nulo. Bueno, voy a seguir hablando con ustedes. Tan pronto regrese de la pausa voy a traer a los alcaldes, que parece que tienen dolor de cabeza con este tema. No solamente por lo que les cuesta a los alcaldes, les cuesta un dineral este asunto de recogerle la basura a todos los ciudadanos tranquilitos en su casa. Así que venimos rápido con dos alcaldes importantes. No se los vaya.